Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy llegando con la ilusión de que me están esperando para cocinar, porque de eso se trata, cocinemos juntos. Hoy toca un plato espectacular, una pechuguita de pollo donde vamos a estar fusionando la mostaza y dándole justamente un toque dulzón. Es tan rica la mostaza, ligeramente dulce, no en demasía y de hecho que hoy en día se vende ya un frasco de unos productos industriales, ¿verdad? Pero por supuesto, nada mejor que hacerlo en casa como siempre, ¿verdad? Por eso les propongo este plato delicioso, una rica pechuguita de pollo con una salsita mostaza, ligeramente con toque de limón y miel. Pero repito, no puede ser solamente con, no solamente tiene que ser una salsa exclusiva para acompañar el pollo. Puede ir muy bien con un salmón, puede ir muy bien con un cerdito, puede ir muy bien con unos lomitos de cordero que veo que se están vendiendo ahora de excelente calidad y a un precio bastante razonable. Pero aquí la propuesta es una rica pechuga de pollo con una salsa de mostaza y miel y los ingredientes son estos. Para esta pechuga de pollo, la mostaza y miel vamos a necesitar 250 gramos de pechuga de pollo, 30 gramos de manteca, un limón, sal y pimienta, 15 gramos de miel de abeja, 150 centímetros cúbicos de caldo de gallina, harina, cantidad necesaria, verdeo y 20 gramos de mostaza. Bien, todo listo, mise en place preparada para que empecemos justamente. Es tan importante tener todo a punto, esto es lo que se llama técnicamente mise en place. Todo lo que yo voy a necesitar en base al menú que voy a desarrollar, porque uno no está en la corrida, aquí, allá, entonces uno tiene todo preparado y simplifica el tiempo de la preparación incluso. Es más, si vamos a utilizar horno, tengamos en cuenta siempre ya de prender 10 minutitos antes para no traernos eso que no tenemos muchas veces, el tiempo, hacernos perder el tiempo. Bueno, sartén la panela en un fuego ya, la sartensilla en el fuego y le doy un toquecito ya de calor, porque fíjense que voy a utilizar manteca, pero ustedes me conocen, yo siempre trato de ayudar con un poquito de aceite, esta ya es una recomendación extra nomás, porque si fuera la mantequilla sola, lo que ocurre es que justamente es muy sensible y se quema con facilidad, entonces eso es lo que no quiero que ocurra. Voy a retirar justamente la parte del miñoncito, la parte de la sobrepechuguita que tiene y voy a cortar en unos finos escalopes la pechuguita de pollo. Bueno, esto por supuesto le voy a pasar por un poco de sal y pimienta y luego por supuesto ya le pasamos por un poquito de harina. La harina ustedes ya saben que es el viejo truco mío y de ustedes también de que no se me adhiera justamente en el fondo de la sartén, dependiendo el menaje que estemos utilizando y de paso también me sirva como una suerte de trabazón, es decir, ya no necesito trabajar luego para que la salsa tenga cuerpo, es decir, agregar la mantequilla fría o alguna fécula disuelta. La harina me evita que se adhiera a la sartén y por supuesto ya le da ese toque extra, es decir, esa textura cremosa que tiene que tener la preparación. Le agrego un poco de sal fina y pimienta ya a cada pechuguita de pollo, de vuelta, por supuesto, para darle sabor, porque muchas veces el problema es que la pechuguita de pollo es tan desabrida que hay que justamente tomarse el tiempo de darle sabor y por eso siempre trabajamos incluso con hierbitas incluso, perdón. Ahí está, un poco de pimientita negra también a la pechuguita de pollo y de a poco va tomando calor nuestra sartén. Levanto un poco más la temperatura, ya tengo el aceite que les decía que ya le agregué ahí y lo que voy a ayudar justamente es con esto, con una cuchara, con un pedacito de mantequilla, de tal manera de que, bueno, tenga dos materias grasas para aprovechar, bueno, y para que me sea, para que me facilitar justamente a que la pechuguita de pollo tenga un colorcito apetecido. Ahí está. Estos tipos de sartenes, les hago un comentario extra, tienen que tratar de no lavar nunca con el alambrillo o la esponja que tiene justamente la parte muy durita porque ocurre eso, como este flonazo se le va saliendo un poquitito. Es un comentario extra, para que ustedes siempre valoren en la casa esa sartencita. Ahora, colocamos entonces cada pechuguita de pollo en el plato que tengo con la harina, de tal manera para darle un empolvado rápido, es decir, como una suerte de apanado, pero muy liviano. Es más, me tomo la molestia incluso al ir agregando la sartén encima de la mantequilla y el aceite, sacudir un poquitito para que el excedente de harina caiga. ¿Por qué? Porque si va mucha harina, después quiere tostarse un poco, ¿verdad? Y por supuesto le da un sabor ligeramente negruzco a la preparación y aparte que vaya a estar presente ya en cantidad excesiva. Apenas es la excusa nomás de darle un empolvadito rápido que ya basta con eso. Colocamos entonces cada pechuguita de pollo dentro de la sartén, ya donde está la mantequilla con el aceite. Le doy un toquecito más para que suba un poco más este de temperatura y empiece a dolarse. Bueno, perfecto. Me lavo las manos y aprovecho para hablarles a ustedes de este grano par. Por supuesto que al lado de esta pechuguita de pollo va a quedar muy bien. Una buena porción de sopa paraguaya o un rico mellú, por ejemplo. El mellú que está llegando, que vamos a estar justamente teniendo oportunidad ya para jugar con el mellú, es decir, hacerlo relleno, utilizando como base de un plato en base a carne, de todo. Pero eso va a ser después porque ahora tengo que recomendarte y que pases a buscar tu porción de sopa paraguaya, ya tu paquete para hacer un rico mellú o una rica chipa. Y por supuesto, ¿por qué no? Una excelente calidad de harina de maíz. Fíjense cómo están trabajando mis amigas ahí, de una manera higiénica, elaborando los excelentes productos que va a estar llegando a mano de ustedes de la mano de Gran Opar. 6-8-1-3-9-7, el teléfono para los pedidos. Pero, por supuesto, ni siquiera hay necesidad de que llamen porque está presente en todos los supermercados, productos de Gran Opar. Ahí está, perfecto. Está empezando a dorarse la pechudita de pollo. Ese tiempo yo voy a empezar a invertir en cortar un poco de limón que le voy a agregar también porque siempre que hay algo dulce, por supuesto, gotitas de limón ayuda y mucho para que no sea muy, muy invasivo el sabor dulzón. Es la manera práctica justamente de retirar el exceso de sabor dulce de la miel de abeja en este caso. Bueno, perfecto. Aprovecho justamente para recordarte y sé también de que sos de esa persona perezosa que no te gusta ir al gimnasio también, tenés serios problemas que al empezar una dieta ocurre eso. Al día siguiente ya dejaste. No te voy a aplaudir por esto, pero sí te tengo una muy buena noticia. La poderosa dupla Jack y Pangao destruye de verdad la celulitis, la gordura y la obesidad y tonifica el cuerpo. Así que a tener en cuenta. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura, el 522-610-082-380-527. Gracias a mi amigo Juan José Martínez. Ahí está. Doyba dando vuelta la pechuita de pollo. Fíjense, tomó un colorcito apetecible, dorado, rico, sabroso. Y bueno, que ocurra lo mismo del otro lado y ya seguimos con la elaboración. Yo voy a hacer una preparación extra. Tengo acá berenjenas, tengo locotes, tengo tomate. Voy a cortar justamente en julianas y voy a saltear con un poco de mantequilla. Y a esto bien puede ir con estas hortalizas o directamente puede ir con una papita dorada, puede ir con un arroz al curry, por ejemplo, pero no tenía previsto con qué acompañar. Pero tengo a mano esto, así que les voy a preparar algo extra. Corto así la parte de la cascarita con un poco de la pulpa, de la berenjena. Voy cortando de esta forma y voy a saltear justamente en compañía del locote y un poco de cebolla. Así, salteadito con aceite de oliva nomás o puede ser, por qué no, con un poco de mantequilla. Y vamos a utilizar para acompañar este plato delicioso, nutritivo y por sobre todas las cosas, fácil de trabajar. Aprovechamos para hacer la pausa, la vuelta, seguimos con la elaboración de nuestra rica pechurita de pollo en salsa de mostaza y miel. Ya volvemos. Bueno, de vuelta aquí se está dorando de una manera fabulosa nuestra pechurita de pollo. Yo sigo aquí cortando en julianas las hortalizas que voy a hacer un salteado rápido para acompañar este plato delicioso. Hay que tener en cuenta que la pechurita de pollo tiende justamente a secarse mucho, así que la cocción hay que cuidar muy bien. Esto está por un muy buen camino. Le agrego entonces su cuchillo y mao. Y aprovecho justamente para agregarle ahí mismo, quédate director, cucharadita de miel de abeja ya en la preparación y luego para cebar con el caldo. Coloco en esta cuchara un chorro de miel de abeja. Voy a justamente agregar así dentro de la preparación, así por encima. No agreguen mucha miel, más todavía si tenemos una miel de buena calidad hay que cuidar siempre la cantidad. Ahí va directamente ya casi junto con la miel el rico caldito y es todo lo que necesita este plato para que realmente desprende el sabor, la miel empiece a actuar. Y como siempre se le agrega al último momento lo que es la mostaza. La mostaza no se deja mucho tiempo cocinar porque se vuelve amarga y pierde justamente el sabor. Por otra parte tengo la sartén que le voy a dar un poco de calor también ya. Esto no me preocupa mucho porque es muy fácil de preparar. He hecho ahí un poco de aceite y directamente ya encima del aceite que a medida vaya calentándose con la sartén. Lo que voy a hacer es justamente tirar ya directamente ahí el locote y la berenjena cortada en julianas. Y por supuesto prolijo un poco el tomate, le retiro justamente la parte de la semillita y agrego también ahí. Repito, esto es una guanición extra que estoy haciendo. Si ustedes desean pueden acompañar con unas papitas asadas, con un arrocito blanco hervido, ¿por qué no? Un arrocito al curry puede quedar muy bien también y va a quedar algo delicioso. No pueden acompañar con algo muy que tenga crema, por ejemplo, un mamá papa a la crema no tendría nada que hacer ahí. Un puré de papa tampoco, sí puede quedar muy bien un puré de batata, por ejemplo, como esta guanición, por lo que es ligeramente dulzona la preparación. Ahí está, buenísimo. Acá, esto rompe el hervor, fíjense, de a poquito la pechuguita de pollo, vemos que se está cocinando muy bien. El saborcito del aroma, perdón, de la miel se va sintiendo ahora y eso es muy importante. Le agrego un poco más de pimienta negra molinadita. Le agrego otro chorrito de jugo de limón, cuidado que no se escape la semilla, porque la semilla si hierve dentro de la salsa se vuelve ligeramente amarga. Y ahora me queda nada más que agregarle ya al momento de servir una rica mostaza. La mostaza es tan rica, por supuesto ustedes saben que la mostaza es una planta. La salsa que nosotros conocemos se extrae de la semilla y también se utiliza las hojas. Por eso quiero compartir con ustedes la definición y qué es la mostaza. La mostaza hace referencia generalmente al condimento envasado con apariencia externa pastosa y de sabor picante, que se elabora de las semillas de varias plantas del género sinapis. Existen al menos 40 especies distintas, pero solo las de interés gastronómico y medicinal son la sinapis salva, que es la mostaza blanca, y la mostaza negra, que es la sinapis negra. La mostaza se emplea frecuentemente en algunas gastronomías, como por ejemplo en la alemana, la india o la francesa. En la medicina natural y antes de la llegada de los antibióticos se realizaban cataplasmas de mostaza aplicadas al pecho, como remedio natural de afecciones pulmonares. Se cree que fueron los romanos quienes desarrollaron el preparado de mostaza, que comemos hoy. Mezclan zumo de uva sin fermentar, conocido como el mosto, con semillas de mostaza y así creaban el mosto ardiente. Utilizaban en la gastronomía y como aditamento en los vinos especiados, así como en los quesos. Hoy en día se emplea como salsa acompañante de salchichas y es un integrante importante de las hamburguesas. La mostaza es una salsa baja en calorías y es 0% colesterol, al no tener como ingrediente ningún tipo de grasa animal. Su semilla tiene un alto contenido proteico y de minerales. Además, posee propiedades antisépticas y digestivas. Perfecto, ahí está. Entonces para que tengan en cuenta, siempre estamos compartiendo estos pequeños tips para que realmente, bueno, primero enseñemos, ¿verdad? Y segundo, que aprendamos todos. Lo importante es justamente hablar con propiedad y conocer los productos que siempre utilizamos en la casa. A medida que esto va hirviendo, ustedes ven justamente como la salsita cada vez más, digo bien, va tomando esa textura cremosita sin que yo le tenga que agregar nada. Es nada más que está actuando la harina que utilicé justamente como para cubrir un poquitito, que no se me adhiera mucho a la sartén y por sobre todo las cosas que no se reseque. Esa harina lo que hace justamente, más allá de darle esta textura espesa a la salsa, evita de que la pechuga pierda mucho su jugo. Y bueno, y al momento de servir, bueno, encontremos la pechuguita sabrosa con jugo porque no hay una cosa, no hay cosa más desagradable que una, una, este, una salsita, una pechuguita de pollo como uno corta queda muy deshilachada y eso nos indica que es una pechuga de pollo muy seca, por ende, casi sin sabor. Vamos a hablar de Gran Opar porque Gran Opar ofrece la mejor manera justamente de preparar y consumir una rica sopa paraguaya, un rico vellu. Gran Opar, lo mejor, lo mejor. Hay que pasar por cualquier supermercado, porque ustedes saben que productos Gran Opar se consiguen en todos los supermercados del país. O directamente pueden hacerlo también así, llamando al 681397. Buena calidad de sopa paraguaya, buen vellu y buena masa de chipa y la harina de maíz. Muchas gracias a los amigos de Gran Opar, muy agradecido. Bueno, perfecto, ahí está, está por buen camino, bajamos un poco la temperatura de nuestra salsita para que no se evapore mucho la salsita de miel, porque le falta la mostaza todavía. Son de las personas que te cuesta ir al gimnasio o las personas que arrancas una dieta y al día siguiente ya te olvidaste otra vez. No te aplaudo por eso, pero sí te tengo una muy buena noticia. Pangao y Jack hacen una dupla perfecta porque destruyen de verdad la celulitis, la gordura, la obesidad y tonifica el cuerpo entero. Solicita a tu promotor llamando al 522-610-0982-380-527 o directamente solicitan esos productos fabulosos. 522-610-0982-380-527 el teléfono de los amigos de Dismar Salud y Cultura. Muchas gracias, gracias y gracias. Bueno, ahí está, se está de a poquito, de a poquito tomando temperatura, salteándose. Esto no me preocupa mucho porque, repito, quiero que resulte ligeramente crudita. Es decir, que apenas se vuelvan tibias las hortalizas, porque esa es la manera más efectiva en que consumimos las hortalizas, como guarnición todavía o directamente cortamos y ponemos a la parrilla también. Pero en esta ocasión prefiero que sean así las hortalizas salteaditas, no más para acompañar nuestra tierna pechuguita de pollo con mostaza. Ahora sí, le agrego ya justamente la cucharadita de mostaza a la preparación, una buena cucharadita de mostaza. Ahí está, a lo mejor le ayudo con un toquecito más de caldo. El caldo está previamente caliente, así que no me preocupa. Y ahí dejamos que vaya justamente, vayan enamorándose el sabor de la mostaza con la miel, el juguito de limón ahí en la preparación y ustedes van a ver cómo va a lucir nuestra preparación. Por otra parte, nuestras hortalizas están con aceite de oliva ahí, súper, súper tiernizada. Hacemos la pausita, la vuelta, ya entramos en la parte final de Cocinemos Juntos. Chau, chau. Bueno, de vuelta aquí, de vuelta aquí, cocinemos juntos. Ahí está, ayudo un poquitito con la espátula ahí, porque lo que nos quiero es justamente agregarle más caldito. Por eso no quiero que esto hierva a los botones y le ayudo para que se vaya mezclando justamente la mostaza con la salsita de miel. Por otra parte, acá tengo las hortalizas salteándose de a poquillo y queda realmente una maravilla. Como van a decir, realmente este plato va a ser fabuloso, este popurrí de hortalizas. Que puede haber también zucchini ahí, si desean veras. Yo no tenía acá mano, por eso rápidamente con berenjena y con locote y tomate queda realmente fabuloso. Apago directamente, le he hecho un poco de saufina y un poco de pimienta y ya apago. Me falta la pimientita ahí, allá venimos, ahí está. La apagamos directamente ya para que no se cocine mucho tiempo. Bueno, y este artista va a estar en nuestro país, estoy hablando de Alejandro Sam en Paraguay. Va a ser el 24 de abril. Así que mis amigas, seguidoras de este cantante, aprovechen. Después de siete años de espera, Alejandro Sam regresa a Paraguay porque vos lo pediste. Es el gran y esperado concierto con todas sus canciones que hicieron historia. Sus grandes éxitos, aquellas melodías que te enamoraron. Y sus más recientes canciones en una sola noche que será inolvidable. 24 de abril, estadio del Club Olimpia. Entradas, por supuesto, en ventas en todos los puntos de etiquetea y a tan solo 160 mil guaraníes. Así que Alejandro Sam, por supuesto, en Paraguay. Ahí está, buenísimo. Vamos a ir montando nuestro plato de a poco. Empecemos por nuestra, apagamos el fuego ya de nuestra pechuguita de pollo que ya está súper bien. Y acá tenemos las hortalizas. Fíjense que las hortalizas tienen ese aspecto de estar ligeramente cruditas. Y eso es justamente lo que yo quería conseguir. ¿Por qué? Porque quiero justamente que se sienta esa... Los franceses le llaman crudité. Es decir, algo que ligeramente uno siente el sabor de la berenjena, el tomate y el ocote al momento justamente de ir consumiendo. Así que agarramos. Vamos a ir sirviendo en este plato. Vamos a hacer como una suerte de colchón con las hortalizas. Popurri de berenjena, de locote, de tomatito. Que va a ser justamente como con pinching, compañero de este plato. Bueno, rápidamente estoy haciendo un menú más que interesante. Y si estás pensando en una dieta, este plato yo creo que está muy bien. Pero si sos de la persona que hoy empezaste, mañana dejas o deciste que tenés pereza para ir al gimnasio. Jamás te voy a aplaudir por eso, pero sí te quiero dar esta recomendación. Por supuesto, llamando al 522-610 tenés la oportunidad de conseguir la dupla perfecta. Estoy hablando del pangao y el vibro masajeador Jack. Los mejores productos que realmente combate la celulitis, la flacidez y también la obesidad. Y esa gordura adiposa que por lo general siempre nos trae justamente comer en exceso. Muchas gracias a los amigos de Gimar Salud y Cultura. Repito, el teléfono es 522-610. Ahí está, muchas gracias. Voy sirviendo el platillo. Esto es realmente una maravilla. Quien no desee este popurri de hortaliza, por supuesto pueden acompañar el plato con unas papitas asadas, con unas papitas doradas. ¿Por qué no? Un rico arroz al curry. Un puré de batata, por ejemplo, puede ser un plato, una guanición más que interesante para este plato. Una delicia, le he hecho un poco de pimienta negra ahí arriba. Siempre lo dulzón tiene que tener ese toque picante. Y repasamos rápidamente el paso a paso que hice. Corté en escalopes la pechuga de pollo, le puse sal y pimienta, pasé por un poco de harina y llevé justamente la sartén en una mezcla de aceite con un poco de manteca. Dejé que se vaya dorando de a poco. Por otra parte, aproveché el tiempito que me quedaba, corté en julianas, berenjena, locote y tomate. Dejé justamente en la sartén ya para que de a poco vaya tomando una temperatura y quede realmente salteadita. Luego le agregué justamente el caldo, ya junto con la miel de abeja, pimienta y sal. Y al último le agregué justamente lo que es la pimientita negra ya con la mostaza. Y aquí el resultado del plato. Un plato más que interesante, fácil de preparar, rica, sabrosa. Y no le teman justamente al sabor dulzón que la mostaza que ni siquiera se siente, señora. Porque, repito, hay en las góndolas, incluso que nos venden en frasco, la mostaza ligeramente dulce con miel. Pero si ustedes pueden hacerlo en casa, mucho mejor todavía. Mucho mejor todavía y queda realmente de una manera fabulosa. Y, repito, no se limita justamente en apar o en acompañar esta salsa a un pollo. Puede ser realmente de un salmón, puede ser un lomo de cerdo, puede ser un rico lomito de cordero, como compañía justamente para la salsa. Además, incluso puede ser hasta para la combinación con una pasta. Imagínense unos penneri gatti con esta salsa y con unos cubos de salmón o unos camaroncitos ahí que va a quedar realmente bastante fino, muy elegante. No le teman al dulzón mezclada con la mostaza, que realmente es una salsa deliciosa, muy rica. Y, por supuesto, sigan el paso a paso que yo les mostré. Es decir, el momento justo y correcto de agregar los ingredientes para que el éxito del plato esté asegurado, de esta salsita al menos. Muchas gracias por la preferencia. Ustedes saben de que todos los días nosotros compartimos el programa y, bueno, pueden también sugerirnos los platos. Tengo unos pedidos que tengo que estar cumpliendo con los televidentes que justamente siguen el programa a través del Facebook. Gracias por la preferencia. Será hasta la próxima aquí en Cocinemos Juntos. Chao. Cocinemos Juntos Fue auspiciado por Grano Par Fácil, Rápido, Riquísimo Fue auspiciado por Grano Par